¡Pare! 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 ¡Solamente es alguien que conocí en la discoteca! ¡Ey! ¡Pare! ¡Julie es una niña! A ver, Julie, yo creo que está un poquito mayorcito para ti, ¿no? ¡Tiene cara de malandro! ¿Cómo sabemos si tiene buenas intenciones? ¿Le mandé flores? ¿Cómo está? Este... ¿Por qué no me las deja a mí? Y no la llama, así no arruina la sorpresa. Se me las da a mí y yo las llevo a su cuarto y se sorprende. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Más bonito. Sí. Más romántico, ¿no? Quiero que me hables de sensaciones. De las sensaciones que llegan a ti a través de tu paladar. Quiero que todos se tomen el tiempo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.